Tengo miedo a probar tu boca, advierte el sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa botita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, me apasiona atentamente el fuego Siempre alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta cómo me queda Gonzalo Ella es muy atractiva, previa de la sativa Siempre provocativa, soltera, vive la vida Entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos poco, la conviaría Mátame, sé dame baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía, dale, dale baby Mátame, sé dame baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes, amor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes, amor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, te juro que de todas vamos al primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si deseas un miedo Mi amor me complace, me mata siempre quien me lo hace Hay otra que me tira pero enrola esta clase Tu madre en tu país se roba toda la base Es tan dura que como, ya caras mi amarse Mátame, sé dame baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mío, dale dale vintage, mátame Sé dame baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mío, te volví a probar Tu boca no pierdes, amor al caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes, amor al caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tu boca no pierdes, amor al caramelo Tu boca no pierdes, amor al caramelo Tu boca no pierdes, amor al caramelo Si te intento quedarme, me da un poco de ansiedad Y aquí en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes, amor al caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero